Mauro Salvi, ¿qué manera de hacer el estreno de este Etios con una pole provisoria? Comentá un poco cómo fue tu clasificación y tus sensaciones arriba del auto. Muy buenas, las sensaciones fueron muy buenas. Desde que salimos en la primer tanda, el auto lo sentí muy cómodo. Un auto, la verdad, que increíble. Pudimos hacer una buena clasifica, nos metimos primero, le hicimos muy poquito al segundo, pero bueno, me deja tranquilo y contento que debutamos con un auto que es contundente, porque salimos en la segunda tanda, que teníamos el piso seco y clasificaba, estuvimos cuartos a cuatro décimas, y eso me deja tranquilo que el potencial del auto está. Vamos a ver qué nos depara este fin de semana. Comentá un poco, Mauro, las sensaciones arriba del auto, en el manejo y demás de este nuevo Etios. Y el auto, por derecho, siento como que perdemos un poco, pero a la hora de frenar y doblar es mucho más ágil que el Clio. Me deja tranquilo eso, que es lo importante en un auto de carrera. Después el tema de por lo derecho, veremos si podemos dar la vuelta atrás de alguien o no. Pero bueno, hacer el uno bajo la lluvia, como te digo, con un auto nuevo cero kilómetros, yo sin conocerlo, el circuito con lluvia sin conocerlo, es algo increíble. Pensando en mañana, ¿algún pequeño cambio o se va a mirar un poco hasta último momento el clima? Vamos a esperar hasta último momento el clima. Como vinimos, el auto lo dejamos, porque es como te digo, no llegamos a probarlo. O sea, fue que lo tiramos en la pista a ver qué hacía, y bueno, se dio que pudimos ser el uno y me sintió bastante cómodo el auto. Mauro, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias, dejame mandar un saludo a toda la audiencia, a todos los chicos del taller de Pepe Martos, a Pablo, Martín, a Pepo, al Petizo, a todos los que hicieron un laburo incansable hasta último momento. No sabía si veníamos o no, pero bueno, vinimos y acá estamos. Pudimos hacer el uno y nos deja contentos, vamos a ver qué pasa mañana. Y dejame, bueno, un fuerte abrazo a mi viejo que se esmera y deja todo por el automovilismo. ¡Gracias!